¡Lléngate! ¡Máquete! 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 ¡Língale, buen corazón! ¡Máquete! ¡Su hijito va a ser hombre! ¡Qué linda barriga, Máquete! Gracias por estar aquí, buenas noches. Y se la contenta, contenta de estar acá en tu programa. Felizmente vine y motivada por una gran causa, por una mujer que no se deja derrotar, que es lo más importante y te digo que me hubiera gustado hacer una coreografía más elaborada, pero por mi estado no lo puedo hacer pero feliz de poder participar y saludar a toda la gente que te quiere y que quiere apoyar acá en Instagram Te agradezco porque además Maju aceptó generosamente yo decía, aceptará esta embarazada, pero aceptó generosamente y fíjense que el caso que le toca a Maju y de esta mujer que se va a Chiclayo es desde el norte que viene y con tantas cargas esta mujer aún no ha dejado lo que es primero, de creer en Dios, no la ha dejado ella todos los días confiesa, se levanta, se dobla de rodillas y pide a nuestro padre gracias Maju por estar aquí aún embarazada, seis meses o sea, nace para diciembre para enero, para fines de enero más que nada quería agradecer igualmente Gisela, a ti a todo tu equipo de producción quería agradecer también al marco musical que me acompaña ¿Quiénes son? Gisela, ellos son una familia la familia se va, ellos todos son familia también el grupo que va a bailar conmigo ellos son de C, Perú y a mi coreógrafa Gise que ha venido ¡Por Dios! mi maquillaje peinado por César Borrajero y también este lindo vestuario que me hizo el Instituto Nina Design a Lucy de la Torre y Rosita que siempre me apoyan estás linda Maju ahora por favor permíteme ver la barriguita ¡Mírenla! seis meses de costadito a ver ¡Eso! la bella Maju Mantilla baila por el desafío de esta semana es un festejo y cuando tú me digas Maju estoy lista oye que lindo pero Maju no se te han echado nada las caderas o sea estás perfecta por atrás pero he engordado once kilos aunque no creas ¿tienes once kilos más? once de más yo debo tener un embarazo como de tres años mira si tú tienes once kilos yo ya no sé estás regia Maju ¿qué me decías? tenemos música en vivo ellos están preparando cuando ustedes quieran disfrutemos entonces de este festejo hecho por Maju Mantilla y jóvenes peruanos para ustedes adelante vamos este ritmo de negros este ritmo sabroso este ritmo de negros este ritmo sabroso este ritmo festejo aquí yo no había nacido cuando este llegó lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro que lo conozco yo para pa, para, pa para, pa, para, pa para, pa, 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 pa para, pa, pa, pa ¡Pindado! 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 Estupendo. Lo mejor de la noche. Qué rico, qué maravilla.